Lo que te dije de Bustamante es cierto, yo no lo amo Solamente le estoy haciendo creer que me interesa para que pague por la muerte de mi hermana ¿Qué traes, manita? Me siento tanto asco que siento que voy a vomitar Ofrecerte una muy buena cantidad de dinero ¿A cambio de qué? Del hijo que estás esperando Yo no creo en los hombres Este jueves